Hoy les traigo un video donde una funcionalidad de tránsito es insultada por un joven ricachón. Vea que lo que ando en la zona en una camioneta de 300 millones, dice ese joven. Insultando a la jovencita, increíble. Pero ese hombre tiene deudas, tiene hartas deudas con el Estado. La alcaldesa Claudia López anunció acciones legales y penales y administrativas en contra de ese conductor. Increíble. Se hizo mirar ese video. Acá está el video, pero es muy fuerte, por las palabras tan fuertes que tiene. Los hechos ocurrieron el 28 de octubre, en la Autopis del Norte. El video promete difundir la red, se ve al joven salido de casilla insultando a una guía de tránsito. A que le está tomando una foto. Ahí la insulta con grosería. Increíble. Hasta donde hemos llegado. El joven se llama Andrés Hurtado. Una Toyota Prado de modelo 2011. Pero se mofan por la riqueza que tiene. Pero, ¿qué saca el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Este hombre tiene registrado nueve procesos en la base de datos de la rama judicial. Como demandado en procesos civiles. Aquí está. Increíble. Todos los procesos son deudas. Se ve que nadie soporta a este joven. Hasta donde hemos llegado, por las riquezas. Cuando dice la Biblia. La palabra de Dios. El necio al punto de conocer su vida. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es así como mucha gente no controla sus sentidos. Su ira. Hay que ser como este hombre. Dominio propio. Necesitan los residentes de este país. Aleluya. Por eso es que hay muchas cosas, muchas situaciones. Donde la vida se termina por un insulto. El necio al punto de conocer su vida. Mas el que no hace caso de la injuria. Dominio propio. Y el proverbio de los 16. Ahí les dejo el consejo. Y el mensaje que les dejo.